Buenas noches, las temperaturas han subido más, unas temperaturas que se verán un poco más mañana en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, pero comienzan a bajar ya por la mitad occidental. Por eso no hablamos de ola de calor, porque no ha durado muchísimos días, ha durado unos pocos, pero ha hecho calor y bueno. Hoy temperaturas como decíamos que han subido sobre todo en el centro y especialmente en la mitad norte, encontramos valores que han vuelto a estar por encima de los 38 en el centro y el sur, como estos días atrás, temperaturas elevadas, pero fíjense los valores tan altos del norte, por ejemplo en Vitoria o en Pamplona esos 35, Zaragoza 36 y por el sur encontramos valores entre los 38 en el centro y el sur, entre los 38 y los 40 grados. Mañana las temperaturas suben un poco más, lo hacen sobre todo en Euskadi, Cantabria, el norte de Castilla y León, La Rioja y Aragón, se mantienen sin cambios en el centro sur, pero comienzan a descender por la mitad oeste, un descenso que se extiende de oeste hacia centro, sobre todo el Cantábrico, la meseta norte, Extremadura y la mitad occidental de Andalucía. Hoy tenemos muchas fotos de calor, la primera nos llega a través del Twitter. ¿Por qué es foto de calor? La verdad es que nos ha hecho mucha gracia, nos decía Ildefonso, así como se resguardan nuestras palomas, una fotografía de Córdoba y si se fijan, están todas las palomas puestas en la sombra de una farola o de un poste, todas las palomas ahí guardaditas en la sombra. Más fotos de calor, porque realmente todos los hacemos un concurso, estas son las tres que les proponemos que voten esta semana en nuestro Facebook. Mañana resolvemos el concurso de esta semana. Seguimos, seguimos con un tiempo que viene marcado por el calor en gran parte del país, pero antes echamos un vistazo cómo está el tifón sobre Filipinas. Ya han visto en el telediario víctimas mortales, ha pasado por encima del archipiélago filipino durante las últimas horas y ahora se dirige hacia China. De momento es categoría 2, vientos sostenidos de casi 150 kilómetros por hora con rachas de 185. Existimos, es categoría 2. Al volver a entrar en contacto con el agua del mar, después de haber pasado por tierra, se espera que vuelva a fortalecerse hasta categoría 3 antes de tocar tierra en China, este próximo entre el viernes y el sábado. El tifón Ramasun que ha pasado por encima de Filipinas. Como decíamos en España, de lo que hablamos es de calor y de sol, seguimos con un tiempo igual, pero se va acercando esta bolsita de aire fría. Ahí la tenemos, no es muy fría, es más fría que su entorno, pero no lo es mucho, se circula hacia el norte, no pasa de lleno, pero va a ser capaz de inestabilizar algo la atmósfera, de traer un poquito de circulación del oeste y por eso aparecen más nubes, especialmente en Galicia. Chubascos mañana, como decíamos antes, de tarde en zonas de montaña y poca cosa más. El riesgo de incendios, como se pueden imaginar, entre muy alto y extremo en prácticamente todo el país. Recuerden, está en sus manos el evitar los incendios forestales. La masa aérea cálida se retira hacia el Mediterráneo. Atención allí porque las temperaturas serán muy altas los próximos días. Así pues, mientras el calor empieza a apretar menos por la mitad occidental, seguiremos hablando de calor que se incrementa incluso en la mitad este. Así pues, el viernes baja las temperaturas por el noroeste, las precipitaciones se extienden en forma de chubascos siempre en zonas especialmente de Castilla y León y el Cantábrico. Sol en la mitad este, temperaturas que ahí siguen muy elevadas, también siguen altas en las Islas Baleares. Y en principio el fin de semana, el sábado, suben un poco más las temperaturas en Baleares, mientras bajan ya de forma evidente en el resto. El ambiente mucho menos caluroso, con novosidad más compacta en el noroeste y tormentas de tarde. Y en principio el domingo, después del paso de ese frente del sábado que traerá muchas nubes altas, pero la lluvia muy restringida al norte, el domingo tendremos. Novosidad compacta en el Cantábrico oriental, chubascos de tarde postfrontales en el Pirineo, apertura de muchos calos en el centro, temperaturas que se mantienen sin cambios en la mitad occidental y bajan en la mitad este, hacia el sur, seguiremos hablando de sol. Y acabamos con otro refrán de la Virgen del Carmen, ayer les comentábamos uno, hoy tenemos una segunda versión que nos hace gracia. El refrán de hoy dice, de virgen a virgen, de la de hoy a la del 15 de agosto, los sesos se derriten, hace muchísimo calor. Nos vemos aquí, feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias!